Nadie puede frenar el envión del talentoso Grigor Dimitrov, número 17 del ranking ATP. Y esta vez el búlgaro y ex número 3 del mundo en 2017 venció al polaco Hubert Urkaz por 6 a 1, 4 a 6 y 6 a 4 y se metió en las semifinales del Masters 1000 de París. Él nacido en Ouskovo hace 32 años y verdugo en esta edición del noveno M1000 del año de Lorenzo Musetti, Daniel Metebev y Alexander Buklik desplegó todo su arte en la cancha central con el complejo parisino y sacó de su camino a Urhag, que fue de menos a más en el compromiso y estuvo cerca de consumar una remontada. Mentido desde el inicio y con un quiebre temprano, el antes apodado Mini Roger marcó territorio para convertirse en un claro dominador del encuentro. No obstante, no todo fue color de rosa cuando todo marchaba bien para Dimitrov y se lucía con tiros extravagantes y sutilezas, el hombre de World Club aprovechó su único juego errático y llevó la historia al tercer set. En la recta final, un quiebre más en el séptimo juego le permitió a Dimitrov cantar las 40 en la capital francesa, ya que esta victoria significó la 40 del 2023. Un presente inmejorable para el elegante europeo que de revés a una mano no llegaba a esta cifra de éxitos en una sola temporada desde el 2017 cuando llegó a 49. Avanzó por segunda vez en su carrera a las semifinales del torneo en su undécima presentación y buscará seguir por el sendero del triunfo ante el vencedor del cruce entre el griego Estefanos Tisipipas y el ruso Karen Kachanov. En tanto, no fue una caída más para Urkacz. El polaco mantenía intacta su fe de seguir avanzando y ganar eventualmente un lugar en las ATP Finals de Turín, sede que reunirá a las mejores ocho raquetas de este año. Sin embargo, esta derrota lo deja casi sin posibilidades matemáticas de ingresar al prestigioso lote de jugadores clasificados. Recuerden que toda la actividad de Masters 1000 de París estará en exclusiva por ESPN y Star Plus.